Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gustazo me da saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy, tú no te puedes mover. ¿Sabes por qué? ¿Te ha pasado que no puedes perdonar a un buen amigo? ¿Que tienes muchas heridas con tus ex? ¿Que no puedes dar más pasos porque siempre te acuerdas de lo que te hicieron? Si a mí me hubieran, si yo hubiera hecho esas dolores, esas heridas, esas ofensas. A muchos nos ha pasado. El día de hoy, Lucía Valdemar nos va a platicar sobre las heridas emocionales y sobre esas ofensas que muchos hemos tenido y nos va a dar buenas técnicas para de esta forma sanar, liberar y con eso atraer hacia nosotros muchos de nuestros sueños. deseos y anhelos. ¡Quédate con nosotros! Aquí, por supuesto, en Misada. Lucía Valdemar es licenciada en Contaduría y Finanzas, con maestría en Desarrollo Humano, además de certificaciones en temas de acompañamiento. Desde el 2005, Lucía es Coordinadora Nacional de las Escuelas del Perdón y la Reconciliación en México. ¿Cómo le hacemos? Pero para sobrevivir con las ofensas que nos han hecho, con las heridas que traemos así como que cuadriculado el corazón. Mi querida Lucía Valdemar, ¡qué gusto! ¡Venme, mamachita! ¡Qué linda, Misada! Igualmente, muy contenta de estar aquí contigo. Oye, mamacita linda, ¿qué tema tan fuerte? ¿Cómo le hago yo para sanar esas heridas? Pero me hirieron, me dañaron, me afectaron, me culparon. ¿Cómo le hago? ¿Cómo trabajo con eso? Porque me dijeron muchas cosas bien feas y me duele. Ay, sí, qué grueso, ¿verdad? Y es la vida diaria. O sea, lo más difícil son estas relaciones interpersonales de la vida diaria, ¿verdad? Pues mira, te cuento que si cuando nosotros no manejamos la ira, el rencor, el resentimiento, la retaliación. Si no manejamos... ¿Perdón, la qué? Retaliación. Retaliación. Sí, es como la venganza. Retaliación. Retaliación, es la venganza. Sí, es la venganza. Y que todo el mundo, ah, pues ahora qué le hago, ahora qué hago, haz de cuenta. Y el único que se está mortificando es uno mismo. ¿Cómo? Aristóteles decía que haz de cuenta el no perdón, o sea, el no sanar esas heridas, es como si tuviera un frasquito de veneno y quisiera que el otro se muriera. Pero el que se lo está tomando es uno poquito a poquito. Ah. Entonces, pues esas, al no sanar ese rencor, esos deseos de venganza, esa ira, si yo no lo sano, el que se está mortificando, el que se está muriendo es uno mismo. Pero ¿cómo hacerle? ¿Y es posible hacer eso? Sí. ¿En serio podemos? Sí, sí, sí. Yo puedo olvidar todo ese dolor que traigo añejado en el alma. Lo puedo acomodar, lo puedo trabajar y lo puedo, haz de cuenta, sanar de tal manera que dejo de ser víctima de las circunstancias y me convierto en victoriosa, me convierto en co-creadora de mi realidad. O sea, no dejo que la vida me viva, sino yo vivo la vida. Lucía, ¿cómo le haces para estar siempre así? ¿Cómo logras eso? Sí, es que te he visto, la conozco de tantos y tantos años y sé que trae momentos de caídas, errores, tristezas, dolores y demás, ¿no? Pero siempre encuentras una alternativa a una problemática que a mí me duele. O sea, yo no quiero, me acuerdo y me da mucho coraje lo que me hicieron, ¿cómo le hago? Si no sanamos esto, afectan tres áreas de nuestro ser persona, que tienen mucho que ver con el tema de desarrollo humano. Afectaría nuestra seguridad personal y nuestra seguridad tiene que ver todo lo que tiene que ver con autoestima. Autoconcepto, autoaceptación, autorrespeto, autovaloración, autorreconocimiento, o sea, todo eso se ve afectado. Y si no, mi Sada, y ustedes también, recuerden algún hecho que los haya ofendido, algún hecho reciente o a lo mejor de hace algunos años que los haya ofendido, que los haya violentado. Recuérdenlo y tráiganlo aquí a su mente y a su corazón y vean si no les afectó como esa parte de sentirme insegura, inseguro, esa parte de no sentirme validado. Muchas veces. ¿Verdad? De no sentirme aceptada. Muchísimas, muchísimas, pero en todos lados. O sea, pero bueno, eso me limita y eso no me hace ser lo que yo quiero ser, ¿no? Exacto. Es desde la maestra que te decía, ay, qué horrible dibujo. Ay, tú no sabes, tú no eres bueno para esto. O de la mamá o la abuelita que te decía, haz de cuenta. Ay, mi hijita, a ti no se te da la cocina, mi reina, dedícate a otra cosa. Sí, ándale. Todo eso. O cuando hacías algo bien, según tú, que hacías un pastel y te decían, qué mugrero hiciste, mira nada más el tiradero que me dejaste en la cocina. O sea, ¿para qué te andas metiendo en lo que no sabes? Ándale. Eso daña. Sí, eso daña. Esa es como una heridita, haz de cuenta. Entonces, cuando yo no sé manejar estas tres R's que te dije. Repíteme. El rencor, el resentimiento y la retaliación. Para que se entienda, pues, la venganza. Venganza. Sí, si yo no sé manejar estas tres R's, me afecta tres S's. Ah. Tres S's. Que son seguridad, que es lo que te venía diciendo, de todo lo que tiene que ver con autoestima. Afecta otra parte muy importante, que es parte del proceso de desarrollo humano, que es la sociabilidad. Y recordando esa ofensa que te dije hace ratito, ve si no nada más tienes bronca con, por ejemplo, te enojaste con tu esposo. Pues la bronca no nada más es con tu esposo. Porque eso, haz de cuenta con tus hijos, con las personas del trabajo. O sea, tiene algo que ver. Si yo no sano, si yo no hago consciente, esto que me está sucediendo afecta mis relaciones interpersonales. Y muchas veces afecta más profundamente hasta tu sentido de vida. Como preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué un día más? Si va a estar como esa violencia, esa monserga, a veces fuerte o a veces muy sutil. Pero esa es así como, pues diría esto así como chingaquedito. Así como muy constante, constante, constante. Entonces, eso nos afecta mucho. Entonces, estas tres S's afectan, es como estas heridas que decías del principio. Es como si me hicieran una herida. Que si no la sano, haz de cuenta. Imagínate que aquí tengo una herida física, una cortada. Si no la sano, si no la curo, pues al rato el brazo, la mano no la voy a poder utilizar para lo que fue creada. Para comer, para abrazar, para cepillarme, para todo eso. No, para muchas otras cosas van, maita, pues las manos se usan para mucho. Entonces, no lo puedo utilizar. Entonces, dejan de ser utilizadas para cubrir las necesidades para las que fueron creadas. Entonces, hay que sanar y hay que limpiar. Y a veces duele otra vez. Pero tiene que sanar, a veces con una vendelotita, así nada más, con merteolate. Pero a veces no, hay que escarbarle. Hay que sacar la pus. Sacar todo el mugrero. Sí, pero hay gente que le encanta el cuente. Y entonces agarra esa pus y todavía la huele y se la come. O sea, ahí está, la víctima es a gusto, ¿verdad? Ah, se está en víctima cada rato. O sea, ya me estaba cicatrizando la herida. Ay, ya se está cicatrizando. Ay, mana, préstame algo para arrancar. Ay, mira cómo ando. Imagínate, eso es lo físico. Ahora en lo emocional, que es lo que estamos hablando, de estas heridas emocionales que te dejan. ¿Las vuelvo a revivir? ¿Las vuelvo o no las liberé nunca? Si no las liberaste, entonces cualquier otra cosita que vuelve a tocar esa herida madre, te vuelves a sentir ofendida, te vuelves a sentir violentada, te vuelves a sentir, haz de cuenta, pues, menospreciada. Ok, de repente podemos tener heridas emocionales que no es la persona la que me lo está diciendo en estos momentos, sino yo me acuerdo que eso me decía mi mamá o mi papá o mi madrina o mi tía o mi vecina, y yo lo veo en la persona que tengo en estos momentos, pero esa persona no es, fue la del pasado. Exacto, yo le llamo como herida madre, haz de cuenta, es como una cebollita que tú tienes que primero detectar. ¿Qué siento? Bueno, ya ustedes han visto el proceso, por eso no se pierdan los demás programas que tienes. No se lo pueden perder. Sí, porque ahí han explicado ese sentimiento que tengo por fuera, en realidad, qué sentimiento es el que tiene como núcleo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz verdaderamente de lo que yo estoy sintiendo en estos momentos? Porque si yo te digo a ti, ya cállate y siéntate, por favor, ¿y por qué me vas a callar? ¿Y tú por qué me vas a...? No fui yo, fue tal vez tu mamá, que esa voz te llevó a recordar a tu mamá. Es una herida emocional, no es la persona que tienes en estos momentos, o puede ser la maestra, o puede ser el vecino, ok. Pero que tú te sentiste herida, porque a lo mejor haz de cuenta, vivimos lo mismo, llegas y les dices, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? ¿qué quiten? ¿qué pongan? A una persona le puede afectar, y a otra que está sentada a mi lado no le puede afectar. ¿Por qué? Porque las heridas son nueve heriditas, fíjate, y se hacen de los cero a los siete añitos, más o menos. ¿Son nueve? Heridas. ¿Nueve heridas? Todo tiene que ver con el amor, con el sentirte comparado, con el sentirte rechazado, con el sentirte no querido, el sentirte comparado, todo eso tiene que ver. Ay, qué interesante. Que al fin de cuentas, pues es esa necesidad inherente que tenemos como seres humanos de sentirnos amados, ¿verdad? De sentirnos, en lugar de nosotros amar primero, y eso te viene por añadidura, ¿verdad? Claro. Después de eso. Entonces, si no sano esta herida, tarde que temprano, así como tú dices, me la vuelvo a abrir, me la vuelvo, porque la tengo que sanar, tengo que sanar, ¿para qué? Para sacar lo mejor que hay dentro de mí. Porque si no voy a ser como una persona, imagínense una persona toda cortada, toda así cargando. Ay, ¿por qué me pasó a mí? Mis heridas y mis heridas se juntan. Oye, Lucía, muchas veces ese dolor, ese agobio, nos enferma. Nos lleva a sentirnos, aparte de limitados, minúsculos, chiquirringos, mediocritos. ¿Es por todo ese dolor que yo no he sanado? Sí. Sí, o sea, si yo no trabajo las tres R, me afectan mis tres S. Y claro que sí, haz de cuenta, hay muchos autores que sí dicen, hay mucha gente que no se de acuerdo, ya lo sé, pero hay muchos estudiosos, la gran mayoría, sí te dice que las emociones se somatizan, o sea, por algún lado tienen que salir. Que el cuerpo grita lo que el alma calla. Ándale, el cuerpo grita lo que el alma calla. Sí, el que está ronco es que no dijo las verdades. Dijo, aquí se quedó. Por eso nunca me enfermo. Pues sí, porque que si te duele la espalda es porque traes, que sientes el pipi, la deuda, la presión y la garganta porque traes muchas confusiones. Pero, ¿qué nos cuesta? Es tan difícil, de verdad, sacar el odio, el rencor, la venganza y el resentimiento, Lucía. Pues mira, sí es difícil, es un proceso, pero no imposible. Y más cuando dicen que realmente el perdón es de lo imperdonable. Pero desgraciadamente tenemos como malentendido qué es el perdón. Dime qué es el perdón. Entonces, pensamos que el perdón es de los tontitos, es de los que se dejan, es de los que vuelven a repetir. Pues es de grandes perdonar. Exactamente. Es de grandes, o sea, yo perdono porque me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto y yo no me voy a enfermar por ti. Sí, exactamente. Digo, no sé si estoy en lo correcto. No, está excelentísimamente bien. Haz de cuenta, el perdón es para sanar estas heridas que te decía, que a la persona que le afectan es a uno mismo. Entonces, no perdona por el otro, con el otro es la reconciliación. Ese ya es otro paso. Pero el perdón es para sanar estas heridas y repito, es para sacar lo mejor que hay en mí, mi mejor yo que puedo llegar a ser. Entonces, no andar por la vida así como que, ay, con tanto dolor, ¿por qué me pasó? No. O sea, esto que me sucedió, ¿para qué me pasó? ¿Qué aprendizaje tengo de esto? Y me vuelve a potencializar y saco lo mejor que hay en mí. O sea, cada caída es un crecimiento para mi conocimiento, es un aprendizaje. Me caí en ese pozo, ¡ah, qué bárbara! Es que tú me empujaste. Ándale. Tú me dijiste que me fuera por ahí, por eso, por eso. Tú me dijiste que me fuera por esa cuadra. Sí, exacto. O sea, ¿dónde está la responsabilidad? O sea, ¿nos convertimos en espectadores de la vida en lugar de vivir la vida? Ándale. Sí, dijo que la vida me viva y le estoy entregando la responsabilidad a todo mundo. Yo no tengo la culpa. Ándale, no. Entonces, le echo la culpa. Y por eso hay gente que gusta... Ay, es que anoche que fui a tu casa a cenar, hermana, me comí unos tacos. No sabes qué dolorón de estómago traigo, qué bárbara, es que como cocinas tú. Y esta fue la única que se enfermó. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, eso es parte. O sea, cuando empezamos a culpar a los demás, cuando yo no reconozco, después no quiero perdonar, me voy arrastrando. O sea, como dice la canción de soy un arma que va arrastrando cadenas. O sea, ¿cómo? ¿Qué onda? Exactamente. O sea, ¿qué ganancia secundaria tengo al sentirme víctima? Ok. Pues que desgraciadamente, fíjate que fuimos conquistados pues con una cruz y una espada. Entonces, los mexicanos, de veras es algo muy fuerte, muy duro, que tenemos como esa creencia de pedirte amor a través de hacerme sentir la víctima. No, mi, sabes que mi esposo no sabes qué hizo, qué decía. Fíjense, a ver, a ver, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu cosa? Me da risa porque lo he vivido, lo he escuchado, lo he leído. Le digo, ¿y qué tanto te amas, criatura del Señor? Exactamente. O sea, entonces, espérame, quiero entender. ¿Esto viene que en el DNA o que en el ADN o que viene guardado en mis genes o cómo está el asunto? Fíjate que es una cosa cultural. Ahorita, lo que estamos viviendo a nivel país, pero sobre todo a nivel familias. O sea, ayer me acabo de enterar de unas estadísticas impresionantes. Más que la violencia, más que la del narcotráfico, la callejera, la del suicidio, todo eso, es más muy alto el nivel de violencia intrafamiliar. ¿Y todo viene por? Me siento víctima, no me respeto, mi autoestima está baja, mi sentido de vida lo tengo perdido. Es como esa falta de responsabilidad, de hacerte cargo de ti mismo. ¿Y por dónde, qué podemos hacer para hacerme cargo de mi vida y dejar de culpar a los demás de lo que yo estoy viviendo en estos momentos? Primero, distinguirás de cuenta qué me pasa a mí cuando la otra persona me hace esto. Ante esta situación, ¿cómo reacciono? Le das de cuenta que la panacea así increíble es decir, ¿qué actitud tomo ante esto que me está sucediendo? ¿Cómo me siento con esto que está sucediendo? Y todos los pasos que ya hemos visto, y si no, vean los otros programas, donde ya hemos visto dónde está el sentimiento, dónde lo siento, qué siento, cómo le bautizo a eso que siento. Quiero entender, tengo que estar atento a lo que estoy viviendo. Exacto. No voy a sobrevivir, sino a vivir. Exactamente, con conciencia. Claro y consciente. Sí, y es la única manera que podemos vivir a plenitud. Haz de cuenta, ya sé que el eslogan este de la quilla y la hora, pues es que literal es eso. O sea, a mí me da mucha ternura, me da mucha ternura, mucha cosa cuando haz de cuenta a los jóvenes. Me encantas. Déjame decirle por qué hice esa cara. Porque yo he llamado varias veces que le digo a Lucía, ¡deja de golpetearte el pecho, mana! ¡Ay, traes el micrófono, mi reina! Ahora sin paréntesis, continúa. No voy a acariciar el corazón. Ya no te acariciar, ya no te toques, déjate. Luego, que los jóvenes, haz de cuenta, pues que sí están acá en el internet. Los jóvenes y la gente grande. O sea, viven pasadeando, que es con culpa, o futuriando, que es con miedo. ¿Y ahorita? En lugar de vivir el aquí y el ahora. Yo sí digo, está bien, tienes que tener un objetivo. Lanza el anzuelo, pero regrésate el aquí y el ahora. Porque una cosa es que nosotros hagamos una proyección a futuro y visualicemos lo que queramos. Y yo algún día quiero lograr. Pero en el momento... Es que el problema, creo yo, tú que eres la experta, que yo estoy viendo la meta, pero no estoy viendo el camino. Exactamente. Y el camino tiene un chorro de cosas que regalarme. Sí. Ok, ¿qué puedo yo hacer para sanarme? ¿Cómo le puedo hacer? ¿En cómo me puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarme a mí para poder ayudar a los demás? Fíjate, con esta propuesta que tenemos ya desde hace tres años aquí en México, se llaman las Escuelas del Perdón y Reconciliación. Y a mucha gente le suena esta onda del perdón y reconciliación. Ay, la amo, la amo. Porque tú lo conoces muy bien. Yo conozco mucho. Y de verdad muy agradecida porque yo me he dado cuenta en tus programas que recomiendas bastante porque lo has vivido. Has visto también lo que hizo en tu hijo. Todo este proceso en tu esposo también. Todo este proceso que nos deja de ser víctimas, repito, de las circunstancias y te vuelves victorioso de tu realidad. ¿Qué es lo importante de aprender de la Escuela de Perdón y Reconciliación? O sea, el perdón y la reconciliación es lo que está diciendo. O sea, vivir el aquí y el ahora. Vivir el aquí y el ahora. Salar esas heridas. Liberarte. Haz de cuenta, tener una nueva narrativa. Desarra, ¿verdad? Claro, claro. Tener una nueva narrativa de lo que sucedió. Ni modo como dicen, no, no, es que... Haz de cuenta, ya, perdono y olvido. Pues no, ni modo que te da Alzheimer de la noche a la mañana. Hello. Eso no... Me encanta, qué bueno que lo dicen porque... Tú que eres experta en esto, se perdona, pero no se me olvida. Quiere decir, no se me olvidó. Si lo vuelvo a recordar, lo recuerdo, pero de otra forma. Pero con paz. Y te vuelvo a ver. Y ya no me vas a fruncir el estómago ni nada. Mi paz no me la vas a quitar. Porque yo ya viví un proceso de perdón. Claro. Y es para sanar estas heridas. Y ya te digo, la reconciliación es otro rollo. Y es con el otro. Y a mí me encanta la reconciliación que es. Ok, mi querida Lucía, para entendernos e irnos ayudando a nosotros mismos. Empieza conmigo. O sea, tenemos que empezar con nosotros mismos. ¿Tengo que aprender a perdonarme primero? Híjole, eso es lo más fuerte y lo más difícil. ¿A mí? Sí. Sí, cuando uno descubre, haz de cuenta que el principal es el perdón a uno mismo. Que yo mismo he sido el que me he equivocado, pero he culpado a los demás. Si, haz de cuenta, ¿por qué permití yo? Lo que decías hace rato, ¿por qué permití que me estuvieran pisando tres horas? ¿Por qué permití que me estuvieran pisando toda la vida? O sea, acuérdate, no hay victimario sin víctima. Si la víctima quita esto, el victimario se queda sin nada. ¿Qué responsabilidad tengo yo para seguir? ¿O qué ganancia secundaria tengo yo para seguir permitiendo esto? Hay que preguntarnos por qué nos autosaboteamos bastante con eso. Esta nunca deja de funcionar, está a la ardilla todo lo que da. Entonces, siento yo que el otro me está viendo mal, con mala onda, con mala vibra. Todo el mundo está en mi contra. Hasta, o sea, nunca los calcetines por tu culpa los perdí. O sea, ¿qué onda con eso? O sea, ¿dónde me dejaste las llaves? ¿Por qué me las cambiaste de lugar? O sea, ¿eso es querer culpar y quiere decir que yo no me acepto o tal vez no me quiera o no me valoro o traigo mucho dolor? ¿Puede ser que yo vengo arrastrando el dolor de mi pasado? En lugar de fijarme con esas personas que son resilientes, haz de cuenta que realmente han sufrido todo eso, pero han trascendido ese dolor. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? Perdonando y reconciliándote. ¿Cómo perdono? Perdonando es un proceso. Eso, fíjate, primero es dándote cuenta de esta parte que hablamos de los sentimientos. Después es también dándome cuenta de que el perdón es una decisión. El perdón, yo decido perdonar. Qué bonito, el perdón es una decisión. Y la reconciliación es una opción. Ok, yo decido, perdonar es una decisión, yo decido. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo decido, Lucía? ¿Cómo le hago? Yo estoy solo en mi casa en estos momentos. Pues te invito a las escuelas del perdón y reconciliación. Bueno, por favor, sí, sí vamos a ir. Pero por lo pronto llega el programa, ¿verdad? Que nos cuente, ¿verdad? Dígame yo. Es un procesito que es eso, reconocer lo que siento, o sea, los sentimientos. Reconocer qué quiero hacer con eso que siento. La otra parte es decidir perdonar. Porque entiendo que el mayor beneficiado soy uno mismo. Luego, haz de cuenta, también darme cuenta, la empatía. Entender al otro como otro ser humano. Que no me lo hizo a mí. Hizo lo mejor que pudo. O sea, hizo lo que él conocía o sabía. O sea, no me habló, no me... Porque a lo mejor te digo, le dolía el estómago, o no me volteó a ver porque... O no ve de lejos como yo. Ándale, o no ve de lejos como yo. Es que no veo. Que gache, ya no me hablas como antes. Te viene el súper y no me saludaste. ¿Dónde? ¿Dónde? Te pasé para el frente. No afoco. Exactamente. Pero eso es porque traen dolor. Sí, claro, tienen esas heridas. Pero yo no voy a cargar sus dolorcitos. No, exactamente. No me toca. Yo me hago responsable de mí. De lo mío. De lo mío. Sí, o cuando digas la felicidad en el otro también. Es que no me haces feliz, que no sé qué. O sea, pues saca el violinazo, ¿verdad? No me haces feliz. Sí, o sea, tú eres responsable de mi felicidad. Para nada. Tú eres responsable de tu felicidad. Y al ser feliz, eso se da. Se dona. Haz de cuenta. Es lo que te brota. O sea, no nos quedamos en la parte egoísta. Yo mime conmigo. Para nada. Recuerden, desarrollo humano no es yo mime conmigo. Desarrollo humano. ¿Yo qué? Yo mime conmigo. Me entendí. Mi mamá me mima. No entendí. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Yo mime conmigo, haz de cuenta. Ay, qué linda hace conmigo. Y nada más se quedan en la etapa así. No. Desarrollo humano es, haz de cuenta, trascender. Es darte a los demás. O sea, donarte. Y empieza con el desarrollo humano. Y en este caso, nos estás platicando del perdón. Que ahorita quiero que me hables de la reconciliación. Sí. Pero cuando yo tomo la decisión. De perdonar. De perdonar. Ajá. Yo voy a sanar. Si empiezas, haz de cuenta. Primero con los sentimientos. Decides perdonar y luego pasas otro pasito, que es esta parte de la empatía. Veo al otro, un ser humano igual que yo. Y yo me doy cuenta que el otro tiene luces y sombras igual que yo. Pero es que muchas veces queremos solamente la luz, no queremos la sombra del otro. ¿Qué hacemos con eso? Fíjate qué fuerte. Y a mayor luz, más sombra. Sí. Y si mi brillo les molesta, que se pongan lento. Pues sí. Es que pasa eso, ¿no? Que de repente siempre quieren luz, 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 luz. Y llega el momento en que uno acaba como garrapata energética porque el otro te chupó toda la energía y te dejó verde. Exactamente. Aquí, ¿cómo puedo yo trabajarme a mí mismo para reconocerme y reencontrarme conmigo mismo? Reconociendo, mandando ese espejo que hablábamos en la otra ocasión hacia mí. ¿Qué me sucede con esto que tú me estás haciendo? ¿Qué me sucede con esa situación? ¿Eso me ayuda a sanar? Eso te ayuda. Es un proceso. O sea, llevamos el paso de los sentimientos, el paso de la decisión de perdonar, la empatía con el otro. Y luego haz de cuenta, limpio el dolor. Tengo que limpiar ese dolor. Porque es como aquí se te tira un refresco y entonces haz de cuenta, ahorita que te bajes de la alfombra, pues, ay, rápido, pon una servilletita. Pero no limpia el dolor, entonces me voy a atorar, me voy a estar atorando. No, hay que limpiar ese dolor. Hay que liberarte de esto. Y decir, si es cierto, ¿me pasó? ¿Qué aprendizaje tengo de esto que me sucedió? Y ahora sí, limpio esto para sacar lo mejor de mí. O sea, ¿lo voy a entender para empezar? Sí, sí. O sea, ¿tengo que tener la aceptación? Sí. Yo tengo que tener la aceptación de lo que me hicieron o de lo que permití que me hayan hecho. Exactamente. Ah, sí, porque en este paso te das cuenta que así como tú te sentiste ofendida, tú también ofendes. Y muchas veces no te das cuenta porque no lo estás haciendo tampoco con intención. Yo no me sé las heridas del otro y de la otra y nada. Entonces, a lo mejor una palabra que usé mal, un gesto, al otro le estoy viendo y yo no lo estoy haciendo con intención. Pero no es bastante complicado ir por la vida con el currículum del otro para saber qué le ha ido pasando y uno qué culpa tiene de las carencias emocionales o sentimentales o espirituales que cada uno de ellos tengan. O sea, si yo empiezo a trabajar conmigo en el perdón, en el amarme, en el respetarme y demás, eso me va a llevar a tener una empatía con los demás y dejar de juzgar a la gente. Exactamente. Y es tu primer pasito también para ser feliz. Pues sí, ¿verdad? Y bajarle también al rollito de aquí, como decías ahorita, la mente loca que anda todo el tiempo. Sí, es que la ardilla está todo lo que da. El juicio, quitarlo de aquí, de la boca, y quitarlo de aquí, de la mente. Y caer en cuenta, ay, ya estoy juzgando, ya estoy haciendo un prejuicio. No, no, porque como dices ahorita, o sea, no me puedo andar cargando a duras penas, puedo con mis propias heridas y eso. Pero si me hago responsable en mi persona, eso me va a ayudar muchísimo. Haz de cuenta para podernos vivir la vida. Pues yo creo que viviendo en paz, en tranquilidad, en armonía, ¿no? Porque todos podemos traer tremendas heridas, pero es cuestión de sanar cada uno nuestras heridas, porque si no, pues tus heridas se juntan con las mías. Exacto. ¿Sí? O sea, quiero entender que a una acción hay una reacción. Claro. Es porque yo no he sanado y no he perdonado. Exactamente. ¿Cómo me reconcilio? Y luego, a mí me encanta, porque en esta propuesta hay tres tipos de reconciliación. Nos han enseñado que la reconciliación, amiguitos del dedo chiquito, y vuelves a querer todo eso. Venga, somos amigas del dedo chiquito, si nos enojamos, se enoja Diosito. Y luego, córtala, ¿te acuerdas de córtala? Córtala. No, pero poníamos así el dedo y la córtala. Córtala, córtala. Sí. Sí, pero eso creo que... Volvemos a jugar. Bien chisqueadas. Sí. Oye, ¿y eso qué? ¿Cómo le hacemos con todo ese rollo que traemos? Ustedes, no, pues son jóvenes, ¿verdad? Pero uno acá ya... Sí, entonces existe... Jóvenes de alma, mana, que es lo importante, mana. Somos jóvenes de alma, que es lo importante. Y jóvenes de corazón. Como le has pasado, me dijo, que ya está usted grande. Yo lo único que contestaba es que fue bien inteligente, yo me vi. ¿Qué contestaste? ¿Comparada con quién? ¿Pues o no? Sí, claro. Estás más gorda, ¿comparada con quién? Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Bueno, y entonces ya la reconciliación, porque ya me salí del tema. A ver, venga. Esta parte de reconciliarnos de tres maneras, de coexistencia. Tú allá, yo acá, pero ni me violento, ni me ofendo, ni te violento, ni te ofendo. O sea, mi paz no me la quitas. Mi paz no es negociable. No es negociable. ¿Por qué? Porque yo ya viví este proceso del perdón. Es la de convivencia. A veces nos peleamos con gente del trabajo, con gente, haz de cuenta, de nuestros amigos, o así todo. Bueno, o sea, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Esto y lo otro? Hasta ahí. Sí, pero ni intimido, ni me violento, ni te violento. Qué padre cuando podemos a veces llegar a ese paso de la reconciliación de comunión. O sea, de comunión. Eso es más padre. Es mutuo. Sí, porque es un aprendizaje padrísimo que esto que tenemos nos va a enriquecer y va a mejorar la relación. Ok, Lucía, entonces para ya entender y concluir, si yo quiero reencontrar piezas perdidas conmigo mismo, tengo que tomar conciencia, perdonar, perdonarme y reconciliarme. Sí, tener, haz de cuenta, para sanar estas heridas de las que hablamos en un principio, es un proceso, es un proceso que nadie nos enseñó, o sea, bueno, hace dos mil años alguien nos vino a decir, pero no nos, haz de cuenta, se nos olvidó y no nos han dicho los cómos. Entonces es un proceso con los pasitos que vimos de sentir que siento, decido perdonar, empatizo con el otro, limpio ese dolor y entonces estoy lista para el paso a la reconciliación. Y puedo perdonar sin reconciliarme, sí, sí se puede, pero cuando menos seguir la primera reconciliación de coexistencia, para que esa paz, haz de cuenta, te veo en el súper donde te ve en el cine y eso, ay, ya no se me va a torcer el estómago. Ya nada más te saludo. Sí, y si haz de cuenta, y ya mi paz no me la quites. Es aprender a vivir en paz, porque aparte es tan breve el espacio que tenemos en esta tierra, ¿no? Sí. Y no la tomamos la vida tan en serio. Exacto. Y yo creo que, bueno, pues si no me quieres, pues no me quieres, yo sí me quiero y pues que te vaya bien, ¿no? Sí. Que no está así tan fácil, pareciera que estamos haciendo un té de manzanilla, pero sí trabajar, tomar conciencia de quiero hacerlo. Exactamente. Y en la medida que lo voy desarrollando, haz de cuenta, porque las ofensas no se van a quitar por eso, las ofensas siguen porque es de la vida, o sea, lo que es seguro, pues las relaciones humanas trae eso, pero ya lo practico más rápido, haz de cuenta. Y me vuelvo más fuerte. Claro. Cuando yo ya voy perdonando, voy sanando mis heridas y las ofensas del pasado, ya te botas de risa de cualquier cosa que otra gente te diga, y dices, ya, X, es tu opinión. Eliges tus batallas, eliges con quién sí, con quién no. Y, pues sí, disfrutar la vida, vivir la plenitud, como tú dices, es tan cortita. Qué linda. Lucía, es un placer, siempre es un placer tenerte. Te agradecemos muchísimo. Que Dios te siga bendiciendo, te siga iluminando, que sigas compartiendo tanta información, tanta luz, tanto que todos necesitamos. Gracias, hermosa. Te quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Pues un placer, un gusto enorme. Espero que hayan disfrutado muchísimo, como yo, a mi queridísima Lucía Valdemar. El perdón y la reconciliación. Hay que sanarnos, sanarnos a nosotros mismos, darnos esa oportunidad de querernos, valorarnos, respetarnos. Siempre va a haber de todo un poco en la vida, pero la vida hay que vivirla, sentirla y gozarla, recordando que el pasado es humo y el futuro es viento. Diré a mi mamá, hay que aprender a vivir el momento. Libera, perdona, vívela aquí y ahora. Sé tú mismo, goza, sé feliz. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.